Mi nombre es Vanessa Beno y es Pérez. Soy Nicolás Andrade. Me llamo Estufanía Hernández y estudié en la Santa Tomás. Estudio Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Jorge Taderos. Estudio en la Universidad de La Sabana. Estudio en la Universidad Externa de Colombia. En la Universidad de La Salle y en la Universidad Civil. Soy de la Unión Sucre. Es una experiencia muy diferente ya que yo vengo de un pueblo muy pequeño. Y pues tratando de adaptarme cada día. Es algo súper especial porque es como un cambio completo. De ya pasar a tu educación superior a donde realmente vas a capacitarte para tu futuro y para tu vida. Pues al comienzo fue muy duro por lo que pues vengo de Fusakasugá. Entonces pues me fue difícil porque tengo que estar sola. Pero la gente de mi universidad es muy chévere. Los profesores todos nos han acogido y nos han tratado muy bien. Mira ya como fue alegría porque se me presentó la oportunidad por estudiar. Lo cual pues no la tenía. Entonces fue como que fantástico. Es increíble estar acá. Poder disfrutar con gente que sabe tanto y puedes a sí mismo aprender tanto de ellos. Eso me va a ayudar a superarme a mí mismo y poder ser digamos el primero en la familia. Entrar a la universidad y estar ya si Dios quiere grabado en cinco años. Pues es que muchas gracias que esto es una oportunidad muy grande que hoy en día nos está brindando. Y sé que así como yo, todos mis compañeros vamos a salir adelante y aprovechar esta gran oportunidad. Si ustedes son protagonistas de este sueño, sin su trabajo, sin su pilera, no estarían aquí. Todos ustedes me han ayudado y se los agradezco de corazón hacer este sueño realidad. El bien que le ha hecho el presidente Santos, la ministra Gina Paroy, que es una de las mejores ministras que puede tener este país, ha sido grande. Hoy estamos felices, hoy terminamos ya la bancarización de los jóvenes para que puedan recibir sus subsidios. Buena parte de los jóvenes que están en Bogotá están hoy en este evento, que es una feria en donde están todos los servicios y todo lo que el Estado les puede seguir dando, pero también todas las oficinas de bienestar de las distintas universidades del país. Es una oportunidad muy grande que le dan a la juventud colombiana y pues no, que realmente este es un proyecto que vale la pena y que ojalá dure de aquí en adelante. Ser pilo paga, ser pilo paga, ser pilo paga, ser pilo paga, fuerza. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.